¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Draclorel habla. Bienvenidos a Draclorengame y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Elder Scrolls IV. ¡Oblivio! Joder, cada día estoy peor de la garganta. Estás recordando momentos cuando hacía... ¡Calla, joder! ¡Hostia, joderlo! ¡Cómo mola Lorco, tío! ¡Cómo mola Lorco! No tengo nada que reparar. Estamos en la primera quest, en el primer trabajito que nos dan cuando te inicias en el gremio de luchadores. ¿Vale? Hemos empezado el gremio de luchadores, así que toca. Un café duapo y vámonos a repartir hostijas. ¡Venga! Que esta espada está sedienta de sangre, maldita sea. Fijaos. ¡Uh! ¿Esos son enemigos todo? No, no. No. ¿A quién se lo doy? ¿A ti? ¿O a ti? Va, a ti. Envíeo de armas. Vale. He aparecido ahí. Vale, fuera del acero del arco de acero. Sí. Es mi hermano. ¡Joh! Vale. Hombre, vamos a entrar en el martillo a este hombre. ¡Anda ahí! ¡Claro que sí! Vale. ¿Y a ti? Sí. Me voy a dar más. Vale. La espada. Ok. Vale. ¿Waiting a qué? He dado... Ah, tengo llave de la mina. Perfecto. Ya he dado armas a los tres miembros del gremio de luchadores. Ahora deberíamos limpiar la mina de Trasgos. De Goblins. Venga, amiguitos. Bueno. Esta gente corre muy rápido, tío. ¡Nam! ¡Mamamamamamam! ¡Sangriento! 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 Ya lo sé, ya lo sé. Estoy insaciable. ¡Oh! ¿Cómo bloquean? ¡Oh! ¿Cómo bloquean los motherfuckers? Chulo Vamos a hacer las cosas Me estás tocando los cajones No, 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 no No, 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 no Oh Oh Está repleto, tío Oh Oh, adiós ¿Cómo pelean? ¿Cómo pelean? ¿Qué causaba? Nada ¿Cómo pelean? Por cierto, yo en la cuatro Tenía un arma de dos manos Joder ¿Dónde está mi arma de dos manos? La dejé en casa, ¿verdad? Seguro Estaba dando al cuadro Antes Y no me respondía Son salvajes, tío Son muy salvajes No porque sean salvajes Sino porque Bueno, pues va acá Es que luchan con una rabia, tío A ver qué Daño, daño, daño Tampoco hacen mucho, ¿no? Pero Pero Madre mía Pero ¿Qué haces? Fin Es como imbécil o algo ¿Lo ves? Es que se me da una rabia Me gusta, me gusta Me gusta Por aquí ¿No? Sí Parece un árbol de navidad, fijaos Venga, va Y no voy a ser menos Será por flecha, ¿sabes? Venga, with the zuntery Ah, sí, este es uno, tío ¿A dónde? ¿A quién disparas? ¿A quién disparas? ¿A mí, no? Asquerosa Medio Buf, qué agobio Me voy Total, para que haya aquí ¿Qué pasa? La avisoada está libre de trasgos Debería volver con Brut, Glow, Crash Para recibir mi paga Vale Uh, armero mejorado De lujo Eso es bueno Bueno De lujísimo ¿Cómo luchan, tío? ¿Eh? Han muerto Han muerto, tío Han muerto Qué fuerte Qué fuerte me parece Me parece muy fuerte que hayan muerto En plan, aquí Fijaos cómo han luchado, ¿eh? O sea Con la sed de sangre Con la que han luchado estos trasgos Mira bien el mapa, Draglor Porque seguramente vas mal Lo ves Tienes que ir para allá Giro hacia la izquierda ahora, gracias Adiós ¿Cómo luchaban? ¿Cómo luchaban? Los motherfucking trasgos Por aquí Este exterior ¿Cómo luchaban? O sea Sin miedo Sin miedo a nada Un saludo a Alex Uvago Bueno Pues vamos a volver A Change it all Pica la barba Vamos a descansar ¿Vale? Vamos a subir del level Venga A cascarla Y no me hables más Por favor Que soy El maldito seogoraz De hecho Soy todo esto Fijaos Soy todo esto ¿Vale? Soy Socio ¿Vale? Soy el silenciador De la mata oscura Y soy el gran campeón De la arena Y soy el dios loco ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Vale? Que tengo más títulos Que Daenerys de la tormenta No Uf Este es el que te sigue Aunque le tengo miedo Al calvo ¿Sabes? El calvo es el que me da miedo Pero pasé mal En el último capítulo ¿Qué pasa? Ahí está Ah Desperta Ya lo he hecho Contraer Vale Entiendo Entiendo Imagino que Si no se hubiese muerto ninguno Tendría un extra Pero bueno No tío El calvo no Yo quiero ir a ver al calvo Tengo miedo al calvo Con la vida que has llegado Ascendió al nivel 18 Con la vida que has llevado Y los castigos que tu cuerpo ha recibido Hay límites Y quizás Los hayas alcanzado ¿Es esto la vejez? Bueno Pues seguimos subiendo Agilidad ¿Vale? Importantísimo Para mantener ahí el equilibrio Y la voluntad Claro que sí Estamos haciendo un personaje Muy tosco ¿Vale? Muy Muy tanque ¿Vale? Muy tanque Todo físico Era mi intención Y así está siendo Salir Nivel 18 Venga Chao Bueno Pues vamos a Anvil Venga No, no No puedes ayudarme Te lo aseguro Vamos Dentro Anvil Es bonito Anvil, eh Fijaos Es bonito Es muy bonito Bien Corro como muy rápido, ¿no? Esa agilidad Como Van creciendo Bueno va A ver si Rano Ahí está Ah no, es el portero Mierda, el calvo Shit Hola Que asco Ya me va siguiendo El calvino Crufius Aquí Afan Contraer ¿Un contrato ¿Un contrato Para ti? Creo que tengo Algo que Sua experiencia Arvina Phyllis Tiene algún problema Con ratos En la casa Sí, ratos Estoy seguro que Puede explicarlo A ti De la vida Ella vive aquí En Anvil Vale Menos mal Tío Menos mal Eso es Vale Ahora tenemos El avance Joder El calvo Tío Pues nervioso Nervioso Porque un calvo Te sigue a todas las horas Chao Segundo ¿Tú qué eres? El querido medio de magos Mira Aquí estará Lo siguiente que haremos Aunque esto Va a ser más difícil Para mí Aquí Sí Arvina Arvina ¿Estás en casa? Arvina Bueno, nosotras No son las ratas Imagino Y Arvina Está de arriba Esconde el arma Te vas a poner nerviosa Ese Fueguino ahí Alentador Claro que sí Oye, pues Tienes una buena choza ¿Eh? Tranquilo Tranquilos No se pongáis nerviosos Ratas Rats En mi basement Y algo Ha estado matando Es horrible Mis pobres Babies Tienes que hacer algo No sé Lo que haría Sin ellos Tienes Tienes Nose Tienes 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 Entiendo Bueno, pues vamos al sótano A ver qué es lo que está matando a tus ratitas Va Venga Un león Venga, ya está He matado a un león montañero en el sótano de... ¿Cómo se ha metido un león montañero aquí? O sea, en serio Deben estar entrando por algún agujero en la pared Debería contarle al habernos lo ocurrido O no agujero en la pared Y aquí están las ratas Ah, qué asco, tío De verdad O sea ¿Por dónde se ha metido este...? Por aquí Eh, ahí está Este caso es caso cerrado Estas misiones molan Me gustan Son misiones chorra Pero son guays Son divertidas Porque a veces de estas misiones asquerosas y facilísimas Vienen cosas muy épicas Era un león montañero Un león montañero En mi baño Pero, ¿cómo? Eso no es posible Pero... ¡Hace que sucedió! ¿Qué si hay más? ¿Qué si no estuviera solo? No grites Arbena Vale Muy bien Vamos a hablar con Penarius Hablemos con Penarius ¿Cómo te puedes llamar Penarius? ¿De qué nombre? O sea, ¿de qué diminutivo será Penarius? ¿Será de pene? Penarius, ¿qué haces? ¿Prascándote los huevos aquí todo el día? Penarius y Ventius Hunter, Woodsman and Marksman At your service Wittings, Traveller Leones, Montañeros Venga, tira Let's go hunting, va Bueno, pues hay que seguir a este hombre Vamos a ir así, Penarius O sea... No vas a correr Ni nada por el estilo Vas a seguir así, ¿no? Por lo que vean Es alto el orco, ¿eh? Fijaos Fijaos qué porte Qué bestia Es guay Pinarus Eres muy tonto Greetings Steve Urkel Venga, a la Costa de Oro Cuando jugué Oblivion la primera vez He visto a alguien con un caballo O sea, en sí, en plan Como un desbocado, ¿sabes? Joder, Pinarus, de verdad Joder Bueno, ¿esta es que es mi yegua? Sí, esa sí Pues yo Voy a seguir a Pinarus Pero a caballo Por eso no soy más guay que nadie Menudo coñazo De misión Pero venga, tío Menos mal que la música Está ahí para Para viajar ¿Sabes? Para Para transportarte a ese momento Venga Muy bien, Pinarus Eres un crack Si están ahí, tío Venga, va Hostia Tanta hostia ya Cuatro leones de mierda Venga Venga A cascarla ya Joder Es muy tonto Pinarus, tío Ya está Verás, verás Verás Tienes la armadura impecable, eh Cómo se nota que no haces nada Venga Vete por ahí, tío Vete por ahí Vete por ahí Que eres la vergüenza La vergüenza de tu nación En fin Va, tira Yo es que No sé Últimamente Os lo digo De verdad Y bueno Ya lo sabéis Hail Caesar Últimamente Solo Me encuentro Que Inútiles O sea Solo me encuentro Que con inútiles Con inútiles Y con vagos O sea Vagos ¿Vale? Vagos, vagos Va Arbena Echemos ahí un Un tiento Leones montañeros Esto me va a llevar a problemas Vas a ver Esto va a ser chungo después Ahí no hay un león Fijo Fijo que no hay un león Mam, 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 mam Pues sí Espera, yo te ayudo No te preocupes Ya está Dios mío He matado al segundo león montañero En el sotón de Arvina Celas Debería decirse la arvena Mira Dos que han sobrevivido Pobres ratas Pobres ratas, tío Joder Han sufrido la ira Del león Es que has matado Tú las ratas ¿Ves? ¿Ves? Killwave Esto puede mal Vale, vale Vale, vale Pero no me grites más, tío Odio los gritos De verdad Problemas de ratas Actualizada la misión Ya os he dicho Esto siempre lleva Siempre lleva Algo chungo ¿Vale? Arvina ahora cree Que su vecina Killwave Puede ser la responsable Arvina la ha visto Salir de casa Por la noche A escondidas Debo observar a Killwave Y ver lo que está haciendo ¿Vale? O sea que vamos a ver a Killwave Motherfucking Welf ¿Dónde está? Por cierto Killwave Está en chorrol, tío Está ahí Con todo el chorrol Pues sí, está por aquí Sí Yo no puedo decir lo mismo Porque me das bastante asco Ah, open ¿Y qué hace Killwave Aquí en chorrol? Busca fiesta Mira ahí Argoniana ¿Qué hago? ¿Me acerco? ¿Le digo algo? ¿La sigo? ¿Hablo con ella? Voy a seguirla Voy a seguirla ¿Vale? Voy a ser sigiloso ¿Vale? Voy a ser muy sigiloso Y que no sepa Que estoy con ella Que no sepa Que la estoy siguiendo Perdón Y te cierro la puerta No te preocupes ¿Vale? Voy a ponerme aquí Que no sepa Que estoy aquí Igual tengo que hablar con ella A ver Voy a hablar con ella ¿Qué entrenas tú? Acrobacia Está bien No tienes pruebas Vale, chao Bye, bye Pírate Yo te sigo No te preocupes Te voy a seguir Que lo sepas ¿Vale? Que también hay que ser tonto Un tío viene Que no conoces nada Te pregunta Por unos leones montañeros Te acusa ¿Vale? Supuestamente te acusa De que Puedes tener algo que ver Con el ataque De los leones A las ratas De Areva Esta o Ariba O como se llame Y Y ahí estás ¿Sabes? Sin sospechar Ni siquiera Que te puede estar siguiendo No sé dónde va a ir Se despira de la ciudad Cállate Cállate ¿Ves? Víela, víela ¿Ves o no? El del caballo Desbocado Hola ¿Sabes que tengo robusto? Bueno, voy a seguirla a pie Un poco raro todo esto O sea, que la mujer esta Este en Anvil Y que esta Este en Chorrol Es como Esto como muy raro Me temo que hoy No vamos a poder descubrir A dónde va esta mujer Pero bueno Tengo que ser su sombra Tengo que Seguirla Y de eso se trata Estas misiones de seguimiento ¿Son así? Pero fijaos Con un Ligero problema De ratas Que teníamos Al final Igual estamos Delante de una misión De conspiración Espérate, eh Vas a ver No son recojones Vamos O sea No sé Un día iremos A bruma Si tenemos bruma No sé Podría esperar A ver hacia dónde va O sea Cuando digo esperar Me refiero a Esperar Literalmente Esperar Vale Ahora está En Anvil Te juegas el cuello ¿Veis? Es que lo sabía Lo sabía Esto es una mierda Vale Está anocheciendo Está anocheciendo Y ella está aquí Vamos a dejarlo aquí Chicos Vamos a dejarlo aquí Mira, ahí está la entrada Voy a dejarlo aquí Voy a guardar aquí Chicos En el próximo capítulo Seguimos ¿Vale? Yo creo que esta mujer Aquí está tramando algo Porque aquí está la entrada De la casa aquella En el próximo capítulo Sabremos Mucha curiosidad Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego Gracias